¿Qué fue lo que te pasó? Me atacaron ¿Cómo y cuándo sucedió esto? Ayer a las 8.45 de la noche Cuéntanos, ¿cómo ha sucedido todo? Yo estaba trabajando en la ciudadana, en una banca, la primera y ahí fue una otra cosa ¿Alma de fuego o qué? Alma de fuego ¿Cuántas personas? Dos ¿Y qué cantidad de dinero te llevaron? 1.591 ¿1.500 pesos con un arma de fuego que te pusieron? Ajá ¿Lograste tú identificar? No, porque estaban vestidos de negro, tenían la montaña y casco ¿Para esa montaña? Y casco ¿Y el arma de fuego más o menos? Negra ¿En qué andaban estas personas? En un ser ¿En qué sector escogió esto? En San Francisco de Macorilas, Guarana, en la calle principal ¿La calle principal de la Guarana? ¿Hay un video o algo para...? No, no hay cámara ¿Tú recibes en la Guarana? Ajá ¿Qué parte de la Guarana? Eh... Yo vivo en la calle Ensojando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!